Maduro dio una declaración insólita. El mandatario afirmó que ese pueblo lo ama y que si se postula, ganaría la presidencia de Colombia con el 80% de los votos. Tengo el apoyo del pueblo cucuteño y del norte de Santander. Y tengo el apoyo de todo el pueblo de Colombia que aplaude las medidas que he tomado contra los mafiosos. Porque sabe que aquí sí combatimos a los mafiosos. Pueblo colombiano amado, que me ama, que me ama. ¿Ustedes se acuerdan que decían que yo era colombiano? Se quedó Ramos Alú también con los ojos claros y sin vista. Se quedaron con los ojos claros y sin vista. Yo creo que si yo me lanzo a la presidencia en Colombia, gano con el 70%, 80%, ¿verdad? Y a propósito de nuestro canal Aliado en Colombia, Noticias RCN consultó a los ciudadanos en varias ciudades del país sobre esta afirmación del presidente venezolano. Esto fue lo que dijeron. ¿Votaría por Maduro como presidente de Colombia? Jamás. ¿Por qué? Porque acabó con el comercio, acabó con Venezuela. ¿En serio? Obviamente no. Obviamente haríamos una burla. Pues porque primero que defina su problema que tiene allá, que es muy, muy grave. ¿Qué tal hombre? Ese señor es un ridículo, el señor está loco, hombre. Yo como colombiano estaría yo loco para votarse por ese señor. Es un hombre loco porque no lo quieren en su propio país, menos acá en Colombia. No es capaz con el país de él ahora y se nos viene a meter a por acá, que nadie lo quiere. No, no tiene ningún sentido. Es una payasada más a la que nos tiene acostumbrado el señor presidente de Venezuela. Ese hermano está loco. De pronto se la fumó verde. Sí, porque pobrecito.